En los próximos días empezaremos una nueva etapa de aislamiento inteligente, con enfoque de gradualidad, entendiendo las condiciones particulares de cada territorio del país. Desde el primero de junio avanzará la reactivación productiva, manteniendo los protocolos de bioseguridad y garantizando el distanciamiento social y la protección. Los sectores que operarán bajo la autorización de las autoridades locales son Industria manufacturera Comercio al por mayor Comercio al por menor, con control de aforo máximo del 30% Distanciamiento físico y medidas que disminuyan el flujo de personas Centros comerciales con control de aforo máximo del 30% y distanciamiento social Servicios profesionales Servicios de peluquería y estética con máximo aforo del 30% y cita previa Restaurantes operarán servicios a domicilio, comercio electrónico y entrega para llevar El Gobierno Nacional invita al sector empresarial y a los colombianos a seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad La responsabilidad es de todos